Es la pena que me das, yo creo que estás confundido en tu cabeza, te haría todo por sobre su estresa y si es un pecador confiesa la misma cerveza baila como diosa sobre la luna un beso de ácido que me tortura una pastilla perfecta sin cura y es una droga que me cura, tortura